Buenas noches familia La Plata, gracias por venir ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa mientras llevabas tiempo despejando los principios? Llevabas tu camino en rectitud, atabas firme sin caerme y confundirte Un verdadero ejemplo de actitud, luego te dejaste a tripular Perdiste el rumbo y tu forma de actuar, cuando un guerrero se descuida Las cosas cambian, hasta que bajas de brillar, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa mi frente? Yo ya mi frente, dime qué piensas hacer Hay todo el camino que te toca recorrer Haz lo que realmente lo quieres hacer No te confundas e intenta volver Rechaza la basura todo lo que has hecho bien Pues tú decides lo que quieres y lo que no también Y allá te espera con los brazos abiertos Que esperas para su reencuentro y el que pasa contigo Que pasa contigo Que pasa contigo Oye, que pasa contigo Que pasa contigo Oye, que pasa conmigo Oye, que pasa contigo ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Oye, retoma el camino Oye, ¿qué pasa mi frente? Oye, oye, lo había hecho bien Oye, intenta, intenta volver Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo?